Vamos con su lado el pareciente y pico Hola cracks buenas tardes, espero que estén teniendo un día increíble En este video les voy a enseñar algunas de las cosas nuevas que estarían saliendo próximamente en Free Fire Así que vamos a darle Este es el paquete invocador Bruce, en la TAM aún no se sabe que día saldrá En otras regiones ya salió, en lo personal a mi solo me gusta la parte superior y el cabello Esta es la katana toque de metal, imagino que estaría saliendo en una look royal con la skin de la Thompson Ya que normalmente sale en eventos así, pero aún no sabemos como llegará a nuestra región Lo que les decía, la nueva skin de la Thompson también de nombre toque de metal Posiblemente cambien los atributos en nuestra región A mi en lo personal si me gusta, tiene un diseño moderno y futurista Tabla guardian del destino, uff está muy buena, claro no es la mejor Pero si está muy bonita, tiene un aspecto llamativo Estos son algunos emotes que estarían saliendo por el cuarto aniversario de Garena Aún no sabemos cuáles serán regalados y qué emotes tendremos que comprar O por medio de recarga podríamos obtenerlos Algunos están muy buenos y la verdad que algunos no me gustan Pero ya saben es cuestión de gustos ¡Suscríbete al canal! Esta skin está muy buena en cuanto a aspecto, pero me hubiese gustado que sea de otro color Esta skin de nombre tiene mocosar Y por último esta skin de la groza operano Shen Tiene uno de velocidad y dos de penetración de armadura Pero ya saben que los atributos cambian por región ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!